Es una emoción volver a saber que a pocos minutos podemos otra vez contar con nuestros hinchas dentro del estadio. Hemos trabajado muy fuerte con el gobierno municipal, la alcaldía, la Secretaría de Salud, para poder tener y ser posible este evento que todos queremos en nuestra ciudad. Muchas horas de trabajo, un protocolo muy exigente que nos obliga y nos demanda el cuidado de todos para poder tener más partidos del público en Alianza. Hemos venido con ese equipo de trabajo a hacer una verificación. Hemos encontrado que el equipo e INDERBA han estado atentos a cumplir todas las recomendaciones de la Secretaría de Salud. Está dispuesto todo para un encuentro seguro desde el punto de vista de la bioseguridad frente al COVID-19. Yo considero que no solamente yo, todo el pueblo de Barrancamena estamos muy contentos, porque es una fiesta que no hace falta todos los fines de semana. Es muy importante en estos momentos difíciles que vivimos a nivel de salud, que se cumpla y que todos cumplamos todos los protocolos de seguridad.